qué tal mi gente aquí en este video les voy a compartir las llantas nuevas que le va a montar al forza sentida y 10 18 430 marca pirelli capacidad 8 lonas r2 taco alto p de 22 como se puede ver están completamente nuevas taco alto voy a montársela al forza 1610 aquí en esta flecha nos indicó el sentido de giro de la llanta en la posición como vamos a montarla en el río es una llanta que es de taco alto o sea el barro aquí no se va a embotar porque esta llanta es arrocera brasilera la pirelli marca pirelli próximamente estaré montando esta llanta al forza 1610 debido a que las que tiene se encuentran en mal estado las marcas son un asfalteo pero están muy bajitas de tacón entonces adquirí las llantas nuevas para meterse las aquí están se le van a meter los cuatro huevos las dos delanteras y las dos traseras aquí tenemos las traseras marca pirelli 7 50 por 16 td 500 750 por 18 perdón td 500 8 lonas también capacidad 8 lonas entonces próximamente estaré montándole el juego las cuatro huevos con sus respectivos neumáticos 8 lonas convencionales llantas convencionales aquí tenemos los números que nos indican el lonaje 8 lonas marca pirelli y el huevo el par se le van a montar nuevas entonces ahora si va a quedar 1 con sus cuatro ruedas nuevos puesto que las que tiene son marca panteos de yomati pero están muy muy bajita de tacón y entonces la máquina sobra mucho de patinaje entonces ya las adquirí no espero sino que lo traigan para el mantenimiento y en el próximo mantenimiento se le van a montar las cuatro llantas se le van a alastrar con agua a un setenta y cinco por ciento y el otro veinticinco por ciento de agua lastre entonces esta llanta pirelli es de muy buena calidad como se puede ver bueno mi gente nos veremos en otro próximo videito no siendo más espero que les guste mi video si se suscriban a mi canal y le den un like we 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 Gracias.